Bueno José, aparte del empate, os clasificáis matemáticamente ya para la segunda fase en la zona de ascenso y mantenéis el liderato. Sí, la verdad que estamos contentos, ¿no? Porque damos ese pasito que queríamos dar esta semana. Nos hubiese gustado que hubiese sido dar más con victoria para sumar dos puntos más, que después nos pueden venir muy bien. Pero bueno, también sabemos que viene a un campo complicado, siempre donde Antonio siempre lo hace bastante bien, que tiene muy claras ideas y que nos iba a poner las cosas muy difíciles. Es una pena porque hemos tenido ocasiones suficientes como para llevarnos los tres puntos, pero bueno, no ha querido entrar hoy. Pero nos vamos igualmente satisfechos y contentos por el trabajo del equipo, por el gran esfuerzo que han hecho todos los que han participado. Y bueno, nos vamos con ese premio conseguido, con el punto nos vale al menos para clasificarnos matemáticamente para la siguiente fase. Imagino que por ese lado ves el punto bueno, porque tiene muchas cosas buenas este punto, pero por otra parte imagino que un poco agridulce, por eso que tú dices, porque habéis tenido ocasiones suficientes para incluso poder ganar el partido dentro de la dificultad que se has producido. Sí, la verdad que era un rato que nos había marcado, adaptarnos rápido a este terreno, a estas dimensiones, porque sabíamos que llevábamos tiempo sin competir en un campo así. Así que bueno, estamos contentos también por eso, porque el equipo lo ha hecho bastante bien, se ha adaptado, ha competido, ha tenido ocasiones suficientes, le ha generado lo suficiente como para merecer los tres puntos. Y bueno, además, bueno, pues nos vamos también, una semana más seguimos invictos, seguimos a línea consecutiva de partidos sin perder e intentar, bueno, seguir la semana que viene alargarla en el tiempo y que bueno, intentar que sea también además en casa ante nuestra afición y con una victoria. Dentro de todos esos aspectos positivos, el aspecto negativo puede ser quizás que habéis entrado demasiado en el juego que quería el Antoniano, demasiado fútbol directo, al principio mucho nerviosismo, no sé cómo lo has visto. No es que hayamos entrado nosotros, es que ellos también nos han obligado, te cuenta que bueno, que el rival lo hace muy bien en su campo, presiona desde el primer momento en campo rival, el campo nos invita a asumir riesgos en la salida de balón desde atrás y bueno, cuando lo hemos intentado, lo hemos visto claro, lo hemos hecho y había muchas ocasiones en las cuales era más seguro, más práctico el ataque directo y segunda jugada, además de esa manera hemos conseguido también generar peligro y al final son partidos esos de que cometer pocos errores en este tipo de campos, intentar generar ocasiones suficientes como las hemos tenido para aprovechar algunas de ellas y la pena como te digo es eso, de que no hemos tenido ese punto de acierto de cara a gol. O sea, ¿qué te ha parecido el Antoniano? ¿Te esperabas algo distinto? ¿Te lo esperabas así? No, es lo que habíamos visto, un equipo muy combativo en casa, donde además no se corta a la hora de ir a por el rival a la hora de presionar arriba, que nos ha obligado muchas veces a jugar demasiado directo como he comentado antes y eso es debido a su trabajo, no es porque nosotros hayamos querido con la intención de ser directos, sino que ellos con su juego y con su forma de interpretarlo nos han obligado a ello y nos dificulten las cosas. Y bueno, es un rival que además venía de una importante victoria en los barrios y que sabíamos que venía con esa flechita para arriba, como se dice, y que venía a un partido en el cual no iba a poner las cosas muy complicadas. Así lo han hecho y bueno, al final pues les deseo lo mejor a partir de ahora y espero que los dos consigamos nuestros objetivos. Ha sorprendido mucho José el once, por la suplencia de Goma, por la titularidad de Valenzuela, otra vez Curro también en la zona de pivote en un campo como este. Imagino, decisión técnica o por algo en especial en el campo de hoy. No, simplemente esa decisión técnica, quizás también adaptarnos un poco al terreno y bueno, ir a un poquito de alternativa a todos los efectivos de plantilla, porque bueno, todos somos importantes, todos tenemos nuestro momento para participar y bueno, lo hemos querido convenir esta semana, que así sea. De hecho, hemos visto que el equipo no ha bajado la competitividad y que bueno, que ha seguido manteniendo esa línea, de hecho es lo que estamos hablando, que hemos conseguido un nuevo partido en un campo complicado sin perder y que bueno, que somos un punto que nos da esa clasificación matemática para la siguiente fase. Marcelo está bien físicamente, lo he visto cojeando cuando se ha retirado. Sí, bueno, Marcelo el cambio ha sido por eso, he tenido un encontronazo en una jugada en la cual pues bueno, se ha fastidiado el tobillo y ya estaba muy renqueante y temíamos que bueno, que cualquier balón a la espalda le estaba costando bastante ya hacer los esfuerzos porque estaba muy dolorido y hemos preferido bueno, pues hacer ese cambio y buscar la opción de curla lateral derecho. Esperemos que con el tiempo tenga una semana por delante para que se recupere porque para nosotros es un motor importante y que está en un gran estado de forma y esperemos bueno, que llegue a tiempo para partir entre los barrios. Y ya por último, habéis tardado mucho en hacer los cambios. ¿Te has planteado en algún momento del partido sacar a Antonio y Mayoros juntos? Sí, bueno, las opciones pasan muchas, una de ellas era esa, pero entre otras, ¿no? Y la verdad es que quizás esas dudas nos han hecho quizás, en el no tenerlo claro, pues retarar un poco los cambios, ¿no? Para no equivocarnos. Y bueno, al final ha sido creo que en el minuto 70, 69, no sé más o menos. Y bueno, hemos buscado ese plus y lo hemos tenido, ¿no? Hemos tenido varias ocasiones en los minutos finales y ese revulso nos los han dado y bueno, nos hemos satisfecho con ese esfuerzo que ese plus que han dado los agentes del banquillo. Gracias.